A continuación, Interfaz, revista educativa. Hoy, lunes 4 de febrero en Interfaz, este 2019 se conmemoran 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México nos explica la importancia de este hecho histórico. El Museo de Antropología e Historia se une a la conmemoración de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés con la muestra Golfo, Mosaico Ancestral. Nos visita en el estudio el arqueólogo Arturo Montero, quien nos hablará de la ruta que siguió Hernán Cortés a su llegada a México. Precisamente para seguir realizando este importante hecho histórico, fundamental para entender la historia de nuestro país, damos la bienvenida al arqueólogo Arturo Montero, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor también de la Universidad del Tepeyac, con quien hablaremos de la ruta geográfica. Arturo, gracias por estar con nosotros, un placer, por poder permitirnos profundizar sobre estas rutas de Hernán Cortés, las diversas rutas, pero bueno, hoy vamos a hablar en específico de una que creo que es la que tiene la valía. Hernán Cortés estuvo en cinco rutas diversas por este territorio de lo que es Veracruz hacia lo que es actualmente la Ciudad de México, Tenochtitlán, y hay una ruta fundamental que es la de Cholula a Mecameca, y creo que ahí tú tienes una valoración específica, importante que comentarnos. Pero antes de entrar en esta lógica, me gustaría que nos platicaras desde tu punto de vista la importancia de Hernán Cortés, ¿qué representó Hernán Cortés más allá del hecho sabido de que fue un conquistador clave? ¿Cuáles eran sus características principales de este personaje mítico ya para muchos? Es un hombre extraordinario independientemente de los claroscuros, que como cualquier personaje histórico puede tener, imaginemos que es un hombre menor de 40 años, es un hombre muy joven, y que él va a seguir las rutas que ya antes habían precedido algunos otros expedicionarios. Hernán desde Córdoba en 1517 hace un primer recorrido por el Golfo de México, después Grijalva, Grijalva llega a San Juan de Ulua previamente, entonces Hernán Cortés justamente fíjate que el 10 de febrero, o sea dentro de unos cuantos días, él sale de las costas de Cuba, él abandona Cuba hacia el 10 de febrero para llegar a su expedición tocando Veracruz el 21 de abril, bueno, él ha visto la costa de Veracruz el 21 de abril y va a desembarcar hasta el día, perdón, 21 de marzo y va a desembarcar hasta el día 22 de marzo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que él viene con el calendario juliano y no con el gregoriano, así que tendríamos 10 días de diferencia en las fechas, además diferentes autores tienen divergencia de cuándo fue, la verdad es que él va a tocar tierra un Viernes Santo. Cuando él llega a tocar tierra en ese Viernes Santo, ¿qué se sabía ya del continente? Ya habían tenido algunas navegaciones, ya tenían cartografías de la costa y ya sabían del gran imperio, bueno, ese es un concepto español imperio, ¿no? Sí. En nuestros conceptos mesoamericanos sería otro, este estado mexica que era muy portentoso. Ya tenían, por supuesto, noticias, además Cortés viene con un puñado de hombres, son 900 personas las que vienen en 11 barcos, solamente trae 10 piezas de artillería de bronce, trae, trae otros pequeños piezas de artillería que eran no tan grandes como los cañones, como que estamos viendo ahora en estas imágenes de una película de 1954, si mal no recuerdo, que es Capitán de Castilla, y se ven las piezas de artillería, esta es una representación de Cholula, y cuando llega a Tenochtitlán, justamente por el lugar, que a mí me parece muy interesante, que es Paso de Cortés, porque toda la ruta que conmemoramos ahora en 2019 es la única que lleva su nombre, Paso de Cortés. ¿Que va de Cholula a Mecameca? Pero además hay que imaginar que Cortés no es el bárbaro, es un hombre del renacimiento, y esto es importante porque vienen tomando nota de todo lo que van recorriendo, y van haciendo cartografía. En una de las cartas de relación, justamente en el mapa que estamos viendo ahorita, que es la parte de Cholula a Mecameca que he trabajado, he hecho esta animación para esta ocasión, él trae cartógrafo y trae sextantes, y van midiendo la altura del sol, le escribe al Rey de España que estando a 20 grados del septentrion, o sea, a 20 grados de latitud norte, tiene nieve, considerando que son tierras cálidas. Ahora, la verdad es que no estaba a 20 grados, estaba a 19 grados, pero tener un grado de error con sextante en tierra es mínimo. ¿Por qué considero que esta parte de Cholula a Mecameca es importante? Si me lo permites, para poder explorar bien lo que nos estás comentando, vamos a hacer una breve pausa para que precisamente nos digas esta importancia y relevancia. Estamos practicando con el arqueólogo y doctor Arturo Montero sobre este hecho fundamental que se cumple en el 2019, los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Seguimos hablando con el arqueólogo Arturo Montero, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Estamos hablando sobre las rutas de Hernán Cortés que estableció en México y que fueron claves. Es muy importante entender esta ruta. Estábamos viendo precisamente una animación que nos preparaste especialmente para esta mañana. Estabas diciendo que él entró con artillería, 900 personas, etc. ¿Cuál era el objetivo central en ese momento de Hernán Cortés? ¿Recorrer, hacer estas tipografías o ya más o menos tener una visión de lo que fue la conquista, ir enfrentándose a algunos pueblos que ya existían aquí? ¿Cuál era la lógica en ese momento de Hernán Cortés? Yo creo que él va a cambiar su misión en tanto llega a las costas, como comentaba, el 22 de abril, Viernes Santo, toca Veracruz. Y cuando llega a Cholula va a ser noviembre. Tomemoslo ahorita como calendario juliano. Son muchos meses en los cuales va a tomar una decisión conforme va viendo el ambiente político. Como te comentaba, es un hombre del renacimiento, es un hombre con una visión muy interesante. Varias de sus tropas venían de la guerra en Italia. O sea, eran hombres de guerra, de un momento histórico que ellos se aventuran. Yo creo que hay relatos que nos dicen que estando en la costa no se aventuraba necesariamente a entrar al centro, pero creo que ve la oportunidad política. Y en el corte veíamos en una entrevista que habla justamente de las alianzas. No es la conquista de México porque México como tal todavía no existe. Y los mexicas es un estado que tenía fuertes contradicciones con pueblos tributarios del altiplano y de la costa. O sea, él se da cuenta que hay un quebranto político en la zona y él se aprovecha de esto y se aventura. Creo que van a ser decisiones que va a ir tomando sobre el camino que lo van a ir cada vez metiéndose más. Aunque sus hombres lo van a cuestionar. Por ejemplo, cuando sale de la planicie costera y va a entrar al altiplano por Alchichica, de repente va a tomar hacia el norte y nos sorprende que no siga en una dirección hacia la cuenca de México sin tener montañas y se va a ir al norte. O sea, va a ir cambiando, creo yo, como va viendo las alianzas, como va viendo el momento político, se va aventurando. Claro. Entonces, miren, antes de irnos al corte esta animación que nos comentabas, precisamente se ven tres lugares importantes, Cholula, Cuejotzingo y Calpan, ¿no? Partes que él cruzó y va subiendo precisamente esa línea roja que estamos viendo entre lo que es el Popocatépetl y el Isla Cíhuatl. Sí. El primer punto es que él sale de Cholula después de una terrible masacre. No me voy a meter en ello, pero simplemente la menciono. Y hablaba de que los mexicas lo estaban ya esperando, por lo cual se esperaba que tomara hacia Huejotzingo, por eso he marcado en el mapa Huejotzingo. Y de ahí siguiera hacia el norte para entrar a México-Tenochtitlán por la parte más baja y más plana, que será por el rumbo de Apan, por Texcoco. Sin embargo, algo fantástico. Rompe la ruta de inmediato, se dirige hacia Calpan, justamente como lo hizo Aníbal en la Segunda Guerra Púnica. O sea, Aníbal va a atacar la retaguardia romana con elefantes entrando por los Alpes, ¿no? Y parece que Cortés, bueno, Aníbal es el año 218 a.C., esto es mucho, muy posterior, pero es una táctica militar formidable. Número uno, no va por la parte plana, donde sabe que puede enfrentar a las tropas mexicas, dobla hacia la montaña y entrando por un paso de montaña va a sorprender con este cruce, llevando, si Aníbal llevaba elefantes, Cortés va a llevar artillería y caballería. O sea, son tácticas muy europeas, bueno, que hemos aprendido en Europa y militarmente me parece una táctica formidable. Por otro lado, también este paso es fundamental, recordemos que de toda la ruta de 1519, este es el único que geográficamente, el único punto que hoy lleva su nombre, Paso de Cortés. Y el otro punto que me parece importante es que se basa en un mito que habla que cuando Quetzalcóatl abandona Tula, va a irse hacia el oriente y va a pasar entre los volcanes donde pierda a sus servidores por el frío. Cortés, de alguna forma, en presagios, va a ser el regreso de Quetzalcóatl y entonces ahí tenemos justamente la región y pareciera que toma este mensaje ideológico de que regresa a Quetzalcóatl y va a regresar justamente por el paso por donde se fue. Este yo creo que es otro punto interesante y luego otro más que me parece relevante es Diego de Ordaz que va a subir al Popocatépetl con lo cual van a tener, rompiendo un cierto tabú a la visión prehispánica de las montañas sagradas. Si bien es cierto que hay una película que recientemente la pudimos apreciar en salas de cine que se llama Epitafio, que habla de esta esaña de Diego de Ordaz que sube al Popocatépetl. No hay que pensar como ellos siempre lo han presentado los europeos que fueron los primeros en subir a la montaña. Aquí estamos viendo justamente esta representación. Tenemos a la derecha el volcán Popocatépetl. Los triángulos rojos que se ven es la ruta prehispánica que desde los toltecas ya seguían para ascender. La línea roja es la ruta que consideramos sigue las tropas de Cortés. ¿Qué es el paso de Cortés? ¿Qué es el paso de Cortés? Justamente la parte más alta que serán 3.800 metros. Quiero decirte que he buscado este punto porque este punto, las crónicas del siglo XVI dicen que se llamaba Itcualco y donde había un lugar de culto prehispánico. Cortés pasa la noche ahí, pero tuvo que haber estado en un llano para no ser sorprendido porque aún así pueden mover tropas. Mira, esa es la ruta amarilla a la prehispánica. La amarilla, esa es la prehispánica que los toltecas usaban para llegar a la cumbre del Popocatépetl. Hemos encontrado evidencia arqueológica en los triángulos rojos y la azul es posiblemente la que sigue Diego de Ordaz para llegar. Cortés va a decir que Ordaz no llegó necesariamente hasta la cumbre y le quita el mérito. Hay muchas referencias, hay muchos comentarios de hasta dónde subió. Ordaz no sube en el primer ascenso de 1519 por Azufre, sube para ver el paso. Es más, sabemos que antes de que Cortés entre a México había mandado un grupo expedicionario por Atlixco para México, Tenochtitlan, mucho antes de que él pase. O sea, era un hombre que iba previniendo. ¿Qué es lo importante del Popo? Como vemos en este códice, que es una montaña que está en erupción, que está activa y es venerada. Si bien es cierto que ya teníamos un culto prehispánico a los sitios de montaña, pues tu servidor se dedica a la arqueología de alta montaña y hemos rastreado los sitios, los españoles saben de esta veneración y hacen un ascenso, yo creo, que como para romper un poco el tabú y mostrar que son hombres muy valerosos y que se enfrentan no solamente a la naturaleza, sino también al aspecto divino de la naturaleza. Si esto sumamos, que es por donde sale Quetzalcóatl y la táctica militar, creo que es relevante esta parte en la historia de México, considerar de Cholula a Mecameca, como una parte importante que estamos desarrollando en estudios y que, bueno, ya he publicado una parte de ella. Qué maravilla, qué interesante lo que nos estás comentando, Arturo. Vamos precisamente a hacer una breve pausa, regresamos a ver este mapa para que nos expliques de forma también un poquito más gráfica todo este recorrido de Hernán Cortés. Regresamos. Seguimos platicando de esta interesantísima charla con el arqueólogo Arturo Montero sobre la llegada de Hernán Cortés a nuestro país o a nuestro territorio y, por supuesto, las rutas que siguió. Vamos a ver el único monumento, Arturo, que hay de Hernán Cortés aquí en México. ¿Dónde se encuentra? Bueno, por lo menos es el que yo acuerda, el único que conozco. Creo que Cortés no es muy afortunado en ponerle a muchos lugares su nombre. Bueno, tenemos Villa de Cortés, el Palacio de Cortés, pero como lugares que los tuvo donde estuvo. Este es el que se encuentra entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Conmemora el paso justamente acompañado de las tropas españolas y, obviamente, de sus aliados indígenas. Es un pequeño monumento que se encuentra casi a 3.900 metros sobre el nivel del mar entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Es un lugar muy frío. Yo creo que si vemos la siguiente imagen, se puede ver una nevada que está ahí, ¿no? La gente muy abrigada. El paso de Cortés todavía se conmemora el lugar entre los dos volcanes. Sabemos que cuando Cortés duerme ahí con sus tropas para bajar hacia Amecameca y luego Tlalmanalco, tuvieron una nevada. Y fue un lugar donde trató de ser sobornado Cortés. Dice Clavijero, con 3.000 pesos oro se le ofreció ahí y no. Siguió y ahí le pusieron muchos magos y brujos los mexicas para que no pudiera pasar. Entonces, paso de Cortés, yo creo que desde el punto de vista de tu servidor, un punto de vista muy personal, es la puerta de entrada a México y va a ser, yo creo que, un punto fundamental para la conquista de lo que van a ser estos territorios. Pudo haber sido derrotado ahí y hubiera cambiado la historia. Tal vez si se hubiera ido hacia el norte y pasando hacia los llanos que están, hacia Texcoco, hacia Apan, hacia Tlaxcala, que es el otro mapa que por ahí tenemos, otra tal vez hubiera sido la historia. Pero bueno, en la historia no hay tal vez, ¿no? Quién sabe qué hubiera pasado. Pero lo que sí nos queda muy cierto es que la osadía de pasar por esta montaña, que además llevaba caballos y llevaba artillería, entonces eran veredas. Si bien es cierto que los indígenas pasaban por todos estos lugares, los caminaban y los conocían perfectamente, no son caminos para llevar piezas de artillería ni para llevar un contingente tan grande. Claro. Mira, vamos a ver precisamente este mapa, Arturo, que tú también, por supuesto, nos trajiste. Y ahí estamos viendo el inicio de lo que son las cinco rutas de Hernán Cortés, que van de 1519 a 1521. Pero la que tú nos has estado contando es la roja, ¿no? La que distinguimos ahí con esta roja. No obstante, sí me gustaría que nos platicaras un poquito cuál fue la idea de estas cinco rutas y por qué destaca la roja, tú. Bueno, la roja, por ser la primera, es una ruta interesante porque va cambiando, vamos viendo cómo va tocando lugares y va regresando. Que todas inician en San Juan de Ulua. En San Juan de Ulua, en Veracruz, y entonces va a ir cambiando. Ahí tenemos el paso. Bueno, va subiendo y luego llega a Jalapa, que ahí la tendríamos a la izquierda. Y estamos en una parte tropical. Fíjate lo que sería para ellos, que es como Cuba, una parte tropical. Van a subir por atrás del cofre de Perote y van a llegar al altiplano por Alchichica. Y esto va a ser impresionante, porque después de ir subiendo en una montaña tropical, van a llegar a un altiplano árido y donde el agua, como Alchichica, es salobre. Esa es la parte cuando él sale de Cuba, que ahorita estamos conmemorando que deja las costas cubanas el día 10 de febrero, que serán unos cuantos días. Y bueno, va a seguir toda una ruta. Por Islas Mujeres, hasta todo lo que es la península de Yucatán, hasta llegar al Golfo, ¿no? Sí. Que es una ruta de cabotaje, va costeando. Esto ya había sido explorado por Hernández de Córdoba y por Grijalva. Ya estaban de alguna forma en conocimiento estos territorios. Pero Cortés sí va a tener ya la osadía de introducirse tierra adentro. Va a ser un recorrido esta primera ruta de Cortés que conmemoramos en 1519, de más de 650 kilómetros. Hasta que llega hasta Tenochtitlán, como ahí lo podemos ver, ¿no? Precisamente que es el primer encuentro fuerte en cuanto a cultura se refiere. Sí. Ahora, después van a venir algunos cambios conforme va a ir haciendo la guerra, conforme van haciendo las exploraciones, conforme llegan más. Pero creo que lo que conmemoramos ahorita es este primer impacto, impacto cultural, porque tanto España, digamos, los europeos los descubren, como nosotros a ellos. Y hay que pensar un poco que la identidad de ser mexicano está surgiendo de alguna forma con esto. Independientemente si estamos a favor o en contra o nos pareció muy violento, lo que hoy somos, nuestra identidad como mexicanos, surge en este momento de impacto. La historia ha sido justa con Hernán Cortés en cuanto a cómo se le ha visto, cómo se le ha estudiado, cómo se le ha puesto, precisamente decías, es el único monumento que hay de Hernán Cortés. Bueno, yo conozco, por lo menos es el único. A ver, tú como investigador, pero a lo mejor sí es cierto, se le ha querido tachar como el conquistador. ¿Tú lo consideras que ha sido justa la historia en ese sentido? Yo creo que eso depende de donde se ve la historia, porque si vamos a España, hasta playeras del gran conquistador tenemos y la visión es otra. Creo que va cambiando en su momento. O sea, cada momento histórico hace una revaloración en parte de su función ideológica y política. En algunos momentos Cortés va a ser un tipo malo, un tipo negativo y en otros va a ser un gran héroe, pero eso depende de muchos de los momentos políticos de quienes leen o interpretan la historia. Creo que lo que sería interesante para nosotros ahora en este 2019 sería más aceptarnos como mexicanos, como estas dos partes, no verlo necesariamente tanto como una violación a nuestro territorio, a nuestra historia, porque si vemos Europa, Europa hace guerras en un momento y otro y franceses y alemanes en guerra y al rato son aliados y igual Inglaterra. O sea, creo que tenemos una dinámica historia que tenemos más que aceptarnos, que adoptarla y regocijarnos en la diversidad. Creo que este es un punto importante, porque si sí decimos la columna militar de Cortés, habría que considerar que en ella vienen negros, que en ella vienen indios de las Antillas y que en ella viene un grupo europeo diverso. O sea, venía gente diversa de Europa y nos viene mucho de lo árabe. Entonces, creo que podríamos considerar que si bien fue de sangre y fuego esto, también es una riqueza cultural que hoy nos hace un país más diverso, un país más rico, con más tradición y con una historia formidable, porque no ha de haber sido fácil haberse metido a un territorio con un puñado de hombres. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo en esta visión. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, Arturo Montero, arqueólogo, doctor, en estos temas tan interesantes. Gracias por acompañarnos esta mañana y pues ahí ya nos comentaste varios proyectos que han hecho que ojalá nos los puedan compartir para la Agencia Informativa de Educación de México y poderlos precisamente compartir con nuestro público. Mientras tanto, te agradezco mucho que hayas venido esta mañana. Un placer y gracias por el favor de su atención. Un placer para nosotros. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más temas en Educación.